Música Si tú sintieras y conocieras al Cristo amado Serías feliz, serías feliz, oh pecador Si tú le dieras y a él sintieras dos alabanzas Te lavaría, te limpiaría el corazón Si tú creyeras que ya perdonas tus alabanzas Heredarías la vida eterna sin mirar Dios Por eso amigo, acepta a Cristo quien te perdona Y dale ahora tu vida entera y en el corazón Y dale ahora tu vida entera y en el corazón Música Y dale ahora tu vida entera y en el corazón Y dale ahora tu vida entera y en el corazón Música